Hablamos de Threads o el Twitter de Instagram, como algunos usuarios la han apodado. Lanzada el día de ayer, Mark Zuckerberg dio la bienvenida a una plataforma que calificó de abierta y amigable. Es un espacio amigable y público para conversaciones. Tomamos lo mejor de la experiencia de Instagram para crear una aplicación basada en texto e ideas para que puedas compartir lo que tienes en mente. En medio del descontento masivo por el límite de tweets que se podían leer por día, Meta, la empresa de WhatsApp, Instagram y Facebook, lanza Threads, la competencia directa de Twitter, cuyo encanto son los mensajes de textos similares a la red social de Elon Musk. Al descargarla desde el App Store o Play Store, Threads le preguntará si desea vincular su cuenta de Instagram. Si accede, todos los datos de su perfil de Instagram pasarán automáticamente a su nueva cuenta de Threads, con todo y contactos, lo que facilita el inicio de sesión en esta nueva red social. Porque personas que tal vez no usan tanto la tecnología y que les cuesta iniciar en una nueva red social, con hacer dos clics, ya entraron directo a Threads y pudieron participar sin tanto papeleo. Entonces, esto facilitó mucho la migración y creo que es el éxito que está teniendo la plataforma hoy en cuanto a cantidad de usuarios. Vamos a ver si con los días esos usuarios permanecen activos en la plataforma, que es un reto. Su funcionamiento es prácticamente idéntico al de Twitter. En su página de inicio verá los hilos que sus contactos están publicando. Puede darles like, citarlos y darles una especie de retweet. Además, si usted publica un hilo, puede compartirlo en sus historias de Instagram e incluso en Twitter. En menos de 24 horas, Threads sumó más de 30 millones de usuarios. La polémica sobre la similitud con Twitter ha revolucionado las redes. El propio Mark Zuckerberg publicó una irónica imagen en Twitter, haciendo alusión al parecido entre los dos gigantes. Pero a Elon Musk, este detalle no le ha hecho gracia. Esta tarde respondió a un tuit sobre el tema con el siguiente mensaje. La competencia está bien, copiarse no. Además, medios internacionales publicaron una carta de Alex Spiro, abogado de Twitter, en la que amenaza con demandar a Zuckerberg por supuestamente contratar colaboradores de Twitter para crear una imitación. La carta también indica que estos colaboradores tenían en su poder documentos y dispositivos de Twitter que retuvieron indebidamente. Bueno, mira, el lanzamiento estaba programado para hoy. O sea, que lo adelantaran también es una señal de qué busca. O sea, ellos han estado como retándose públicamente a pelea y yo no sé en qué eso va a quedar. O sea, entonces, todo eso son señales. Yo esperaría que Elon Musk se diera cuenta del mensaje que la migración masiva de usuarios a Threads está planteando. Porque dice justamente eso. Nos gustaba Twitter como estaba. Usábamos Twitter masivamente como estaba. Y que salga una opción y la gente corra a abrirse una cuenta ya, pues está mostrando el descontento de los usuarios. Nadie quiere estar limitado a ver solo 600 tuits por día. Con apenas solo un día de vida es muy pronto para vaticinar el éxito o fracaso de Threads. Sin embargo, el número de nuevos usuarios crece con cada segundo. Gracias. 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 Gracias.